En estos siete años hicimos lo que más nos gusta. Conquistar metas para una Colombia que crece. Nuestra razón de ser. Nuestro triunfo. Nuestros aliados. Nuestro avance. Nuestra semilla. Nuestras fronteras. Nuestra fuerza. Nuestra cobertura. Nuestra expansión. Nada nos detiene cuando una nación nos impulsa. ¡Nuestra cena! Nuestro avance. Estamos listos. ¡Sena! Nuestro avance. Según lo establecido en la Ley 119 del año 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público de orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa adscrito al Ministerio de Trabajo. Esto hace que la entidad sea la encargada de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyen al desarrollo social, económico y tecnológico del país. De acuerdo a su responsabilidad con la sociedad colombiana, y en el marco de la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015, el SENA realiza el aseguramiento de la calidad de la formación de sus programas en el nivel superior. Sin embargo, por su naturaleza jurídica, es necesario presentar algunas condiciones diferenciadas que son importantes al momento de realizar la evaluación de sus programas de formación. Como entidad pública del orden nacional, la viabilidad financiera para el desarrollo de los programas de formación se encuentra garantizada por el Estado, tal y como se establece en la Ley 1188 de 2008, en el parágrafo final del artículo 2. Un programa de formación en el SENA se origina a partir de la necesidad del sector productivo, representado por gremios, empresas, organizaciones de trabajadores, expertos del sector, centros de investigación y desarrollo tecnológicos, organizados en mesas sectoriales, las cuales son instancias de concertación, articulación e integración entre el sector productivo, gubernamental y académico, para contribuir al mejoramiento de la cualificación del talento humano y la pertinencia de la formación para el trabajo y la competitividad. La oferta de los programas de formación se realiza mediante una estrategia regional, es decir, un programa se presenta para un centro de formación en una regional ubicada en un departamento, y posteriormente, mediante la figura de extensión, se solicita su registro calificado para un centro de formación de otra regional y mediante ampliación de cobertura a los municipios dentro de la misma regional, de acuerdo a las necesidades de los sectores productivos, con lo cual se garantiza la pertinencia de los programas. El diseño curricular de los programas del SENA se estructura a partir de las necesidades de las competencias técnicas y comportamentales del sector productivo, publicadas en las normas de competencia laboral y en el marco nacional de ocupaciones. Se procede entonces desde el liderazgo de las redes de conocimiento del SENA al diseño y desarrollo curricular, para el cual se formula el proyecto formativo, la planeación pedagógica y las guías de aprendizaje que conforman la ruta de la formación para el logro de la apuesta de formación del programa. Los anteriores elementos conforman lo que tradicionalmente, en las IES, se conoce como el plan de estudio. El SENA cuenta con un sistema de investigación, innovación y desarrollo tecnológico a nivel institucional, reconocido como CENOVA, desde el cual se orienta la política del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo para los centros de formación. La investigación, innovación y desarrollo en el SENA es aplicada, transversal, y los grupos de investigación se estructuran por centro de formación, no por programa de información, alineados con la tecnología medular del centro y, por tanto, su línea de investigación y grupo de investigación se asocia con esta tecnología medular. Bajo el liderazgo del grupo se crean semilleros, a los cuales se encuentran vinculados los aprendices. Este esquema de organización le ha permitido al SENA contar con grupos categorizados ante colciencias, a los cuales se encuentran adscritos profesionales con nivel de formación desde tecnólogos hasta postdoctores. Es importante destacar que por la complejidad y tamaño de la institución, técnica y financieramente, no es posible para el SENA contar con un grupo de investigación para cada programa en cada lugar de oferta. En relación con la contratación de los instructores que orientan la formación profesional integral y, como ya se indicó, dado que el SENA no tiene el carácter de universidad, el régimen de los funcionarios que imparten formación profesional integral, es decir, instructores, debe estar contemplado en un estatuto propio, acatándolo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 30 de 1992. El reglamento que rige para los instructores del SENA lo contempla el Decreto 1424 de 1998, por el cual se establece el Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para los instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en concordancia con lo preceptuado en el Estatuto Nacional de Formación Profesional. Por el tamaño de la institución existe un gran número de instructores que se contratan bajo la modalidad de prestación de servicios personales y se vinculan bajo figura de tiempo completo por un periodo de 11 meses y se rigen por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 en sus partes pertinentes. El Plan de Contratación de Instructores hace parte del Plan de Compras del Centro de Formación previsto en la Resolución 2331 de 2013 y el cual debe ser elaborado y enviado a la Regional y a la Dirección General según las orientaciones de la Dirección Administrativa y Financiera y la Secretaría General. El SENA viene adelantando un proceso gradual anual para vincular instructores contratistas a su planta de funcionarios, proceso que por estar adscrito al SENA al Ministerio de Trabajo se realiza por medio de lo establecido para las convocatorias públicas que adelanta la Comisión Nacional de Servicio Civil. Es importante precisar que el cumplimiento de la misión del SENA permite consolidar las metas de cobertura en educación superior del país y, lo más importante, aportar a la construcción de una sociedad más equitativa y competitiva, con oportunidades de acceso a millones de colombianos que se benefician con programas de formación que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados. Actualmente se encuentran en proceso de renovación de registros calificados 101 programas de formación de nivel tecnológico, con un impacto de aproximadamente 400.000 aprendices.